Me llamo Verónica García Meroño y soy pescadora del Mar Menor. Empecé la pesca en el Mar Menor con 38 años y voy a cumplir 44. Pues yo creo que la combinación entre casa, niños y trabajo es un poco duro de llevar. El frío, la noche, cuando estás trabajando de noche, yo creo que eso es lo más duro. No es una oficina, no estás encerrado, es naturaleza, la mar pura. Sí, es de hombres, pero las mujeres nos vamos abriendo camino. Poco a poco, cuando yo empecé éramos cuatro y ahora ya somos seis, cuesta, pero aquí hay mujeres luchando. Pues que me gustaría que las mujeres abrieran camino, porque cuesta, sobre todo hay muchas que han abierto camino y que vieran el trabajo que todos, nosotros hacemos lo mismo que hace un hombre. Que nos cuesta un poco más, pero podemos desarrollarlo igual que ellos. Que es un trabajo, como te he dicho, un trabajo fuerte, un trabajo de tener, ya no solo fuerza física, sino psicológicamente. Pero me gustaría que vinieran generaciones de mujeres, ya que estamos abriendo este camino, sino que ha sido un trabajo de hombres, que vinieran generaciones detrás nuestras que trabajaran igual que nosotras.